Lo queremos ver siempre, toda la vida, hasta cuando él quiera. A ver, a ver si está el primero Lucho, sí. Lucho, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Lucho! ¡Lucho González! En Argentina, 1 a 0, 18 minutos. La llegada de Lucho González, un mediocampista con llegada, precisamente, una definición exquisita de un futbolista que tiene, o lo podemos describir con ese mismo calificativo. Un mediocampista de llegada, de pegada, de muy buena técnica, apareciendo con Saviola en la combinación de la selección argentina, la definición de Lucho.